En tu sistema, New Generation Q, soporten Producciones Ortega 507.com En controles, DJ Amé 507 Yo sé que a ti te duele, que estás arrepentida Tú no querías hacerlo, pero fuiste muy débil Y a mí también me duele, porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil, creo que ya no se puede Porque el corazón no puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Y así de fácil no es Y así tan fácil no es María Clara y Andresito Lopera Amores de Andy Manuelita Muñoz, niña hermosa Me daré mi olvido, decirlo es muy fácil Para cumplirlo, me siento impotente Porque eres la sombra que refleja mi alma Me duele aceptarlo, mi corazón te llama Qué difícil es vivir lo que yo estoy viviendo Rompiste el encanto que nuestro amor brotaba Sueños que juramos, no derrumbar por nada Tú los derrumbaste, yo quedé atrapado en ellos Yo sé que aún me quieres, permanezco en tu vida Y hoy vienes a explicarme lo que tanto me duele Yo no quiero escucharte, lastimas más mi herida Si quieres desahogarte, ve y busco un confidente Porque el corazón no puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname, perdóname Y hoy vienes a explicarme lo que tanto me duele Y hoy vienes a explicarme lo que tanto me duele En tu sistema New Generation Crew Soporten No se calla cuando no sigo Si pasa a mi le quede en la paz Por favor, no te necesito a mí Que pise de tus flores a las da No quiere nada de mí Ni mi adiós quiso aceptar Tantas veces le mentí En controles, DJ Ahmed 507 Tuvo toda la razón, para marcharse lo sé, como buen guajiro yo, mi guajala pagaré. Ay, hombre, olvidarla es imposible, ay, hombre, esto para mí es terrible. Ay, hombre, sin su amor yo no soy nada, ay, hombre, que vacío hay en el alma, y ya comprobé, que no puedo vivir sin ella. Nada está bien, desde que aquí la boca está, ahora no sé, si yo no soy canto, voy a perder, después que tanto iba a ganar. Ay, hombre, olvidarla es imposible, ay, hombre, esto para mí es terrible. Ay, hombre, olvidarla es imposible, ay, hombre, esto para mí es terrible. Ay, hombre, olvidarla es imposible, ay, hombre, esto para mí es terrible. Hoy vengo con mis manos llenas de sinceridad, llenas de verdades, porque el hombre cuando es noble se arrepiente, te quiero con las fuerzas que no tengo, y por nada de este mundo yo te quiero. Producciones Ortega 507.com Seguimos a la vanguardia. Perdona por la vanguardia. Perdona por un montón de cosas que eran importantes. Perdona, yo no quería entender que no podía olvidarte. Perdona haberte pedido que no quieras. DJ Amé. Perdona. Perdona mi locura más grande, solo a ti te quiero. Solo a ti, solo a ti. Te verán de la mano de este hombre enamorado. Solo a ti, solo a ti. Quiero serte fiel hasta con el pensamiento. Solo a ti, solo a ti. Te debo el oído de mi triste pasar. Solo a ti, solo a ti. Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno. Solo a ti, mi amor. Quiero, 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 pero perdóname. ¡Ja! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Abrón! ¡Abrón! ¡Vale! ¡Abrón! ¡Norra! Cuando te vayas, dejaré tu sombra colgada en mi ventana Tu última mirada y guardaré en mi corazón tu ternura Que es lo más lindo de ti, mi amada Cuando te vayas, no soñaré con cosas que me hagan mal Solo tendré en mis sueños tu amor, que es lo normal Cuando te vayas, sufriré por tu abandono Lloraré también mucho, nadie lo podrá evitar Y eso me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa y llanto Eso me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa y llanto Eso me pasa por quererte tanto Eso me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa y llanto Que hoy voy de la risa y llanto Cuando te vayas, lloraré por siempre acostado Sobre mi cama Y estarás en mi mente Por siempre grabada Adiós Adiós Si ella pregunta por mí Mi hija, que tú no sabes de mí Dilo que se acabó este cariño Lo hermoso y lo lindo Que había entre los dos Me duele mucho que tú Diga De qué planeta soy yo Habla Que se acabó este partido Que no hay tiempo Haciendo la diferencia New Generation Crew Que no sabes nada Que soy un panal que nunca tuvo miel Dile a todo el mundo Que cuando te amaba Salían de mi boca Las besitos de ayer Que si alguna vez Tú sales embarazada Es por obigracia Del alma y del odiel Ay, si me niegas Atrevese antes que el gallo cante en la madrugada Así niegas a Cristo Y te lavan las manos como si nada ¿Quién se niega a sí mismo Y reniega de tanta felicidad? No se quiere a sí mismo Y se atreve a negar hasta su mamá Si niegas que uno y uno suman dos Y atreves a dudar que existe un Dios No vaya a negar que te besé Que en tu rostro mi nombre se te ve Ay, mi alma Bendito por llevar la misma sangre Primo que hay mi carne Como lo quiero Como lo loro Ay, mi alma Ay, mi alma Ay, se va a acabar mi vida Si tú no vuelves a mí, me perderé los años Tienes remordimiento, contigo fui egoísta No supe valorar tu amor, sabía que me querías Y no me daba cuenta, que alimentaba tu adiós Me dejaste, tú te fuiste Y ahora que falta me haces Y he pagado lo que hice Y él deja de castigarme Que yo puedo reparar todas las faltas No volveré a separarme de tu lado Aunque me han dicho que todavía me aman Y hoy que regreso, no me crees que he cambiado No sé que antes, nada en serio me tomaba DJ Ahmed 507 Yo sé que antes, nada en serio me tomaba Para que creas, si quieres nos casamos Vuelve mi amor, vuelve, te necesito Vuelve por Dios, vuelve, sin ti no vivo Yo no puedo perder el intento Que te tengo que tener en mis brazos Y si mañana dices no puedo Tendré paciencia, sigo esperando Y si mañana dices no puedo Tendré paciencia, sigo esperando Y si mañana dices no puedo Me hiciera un castillo sobre las olas Y cabalgaría sobre los vientos Si tan solo me escucharas lo que siento Escúchame, por favor, no te marches ya Regálame un sonido por mi vida De lo que yo siento por ti Aunque no sé lo que puedas sentir por mí Yo cruzaría desiertos por verte a ti Yo cruzaría desiertos por verte a ti No importa el frío de la noche y la oscuridad Sé que estás enamorada Pero a veces lo oculta Sé que estás ilusionada Y pretendes pegar lo que sientes por mí Escúchame, por favor, no te marches ya De demostrarte lo que yo siento por ti Aunque no sé lo que puedas sentir por mí Yo cruzaría desiertos por ti Yo cruzaría desiertos por verte a ti Jesús Manuel Lista Yo cruzaría desiertos por ti Solo por tenerte a ti, vida mía Y hasta el alma si me aceptas Te daría Sembraría rosas en los desiertos Sobrevivirían porque te quiero Y si el amor es sincero Todo es bello Cregálame de tu alma sinceridad Cada palabra que digas me hará soñar Y en uno de tus cabellos podré vivir Y en uno de tus cabellos podré vivir Hace tiempo que en mi mente existía Un viejo compromiso de componer un son Se trataba de hacer una melodía Con unos cuantos besos con todo el corazón Pero el tiempo no es corto todavía DJ Ahmed 507 Porque cuando toco mi triste acordeón Quisiera reírme y quisiera llorar Porque cuando escucho a mi hermano cantar Quisiera una copa llena de licor Quisiera un momento olvidar el dolor Que pase en la cena y se siente feliz Al lado de mi hermano cantar Con quien he más hallado Para poder vivir Al lado de mi hermano Con quien he más hallado Para poder vivir Es que nosotros Si nos hemos comido Las verdes y las maduras ¡Vamos! 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 Haciendo la diferencia New Generation Cruise ¿Para qué me quieres culpar si tú eras para mí como aguantar ese viento? ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento Producciones Ortega 507.com Ya si no pétalos muertos, entonces para qué decir Que no te amabas y no es cierto Entonces para qué decir Que no te amabas y no es cierto Decir que no te amabas era negar mis canciones Y que Freddy Molina nunca le cantó su tierra Que la cumbia y el porro no son el sentir más noble De todos los traveros de la región sabanera Y me forjé contigo todo un mundo de ilusiones Hasta sentir llevarte como la sangre y mis venas Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Te quise con el alma ¿Quién sabes que amarte más no pude volarte con tu voz en las nubes? Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube Te bajaste demasiado tarde ¿Qué vaina? Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Estamos frente a frente los dos Y te confieso En controles DJ Amel 507 Has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más Porque te adoro Amor No entendiste mi vida Ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Amor No entendiste mi vida Ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Corazón Corazón Si querer no puede Corazón Por favor Decirlo Y al amor Te le pasa el tiempo Y no quiero quedarme Solo en el camino Dime ya ¿Por qué me da miedo Quedar como el ave Que quedó sin nido Ay corazón Si te vas Enséñame Cómo te olvido Ay corazón Si te vas Enséñame Cómo te olvido Fue imposible de sacar tu recuerdo de mi mente fue imposible olvidar que algún día yo te quise ¿Por qué? Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Sígueme en Instagram Arroba DJ Ahmed 507 Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías llorando de la espalda no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó pulsarse Haciendo la diferencia de New Generation Crew hasta la luna hasta la luna se ve que operabas Y vuela, vuela por otro rumbo y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo aunque mis sueños se irán contigo Amigo Nuestro amigo Macor se muere Un grande nubarrón se entra en el cielo Ya se aproxima una fuerte tormenta Ya llega la mujer que yo me quiero por la que me desespero que hasta pierdo la cabeza Ya llega la mujer que yo me quiero por la que me desespero que hasta pierdo la cabeza Y así como en invierno mi agua es cero lloran mis ojos como la tiniebla Y así como de celos arroyuelos se crece también la sangre de mis venas Producciones Ortega 507.com ¡Gracias! El mar sereno se vuelve violento parece una gigante marejada Ya crece en la alegria mi pensamiento como el despertar de un sueño porque vi mi penda amada Ya crece en la alegria mi pensamiento como el despertar de un sueño porque vi mi penda amada Ya se alborota a mí que yo latiendo como el repiquen que arde una campana Ya se hizo la luz en mi pensamiento como sombras de luces inclinadas Los ríos se desbordan por la creciente y sus aguas corren desenfrenadas y al verte yo no puedo detenerme soy como un loco que duerme y al momento despertara y al verte yo no puedo detenerme soy como un loco que duerme y al momento despertara y así como las nubes se detienen y después no venga mal viene la calma cuando todo río le pasa la creciente menos el amor que llevo en mi alma en la ciudad difícil de caminarlos difícil de caminarlos y no encuentro la salida yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito yo creía que las cosas eran fácil como ayer que mi viejecita muera se esperaba por darme todo lo que en controles dj amet 507 porque mi viejita ya está cansada de trabajar para mi hermano y para mi y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el fin por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir tampoco que se me muera mi vieja pero que va si el destino es así los caminos de la vida no son como yo pensaba como los imaginaba no son como yo creía los caminos de la vida son muy difícil de andarlos difícil de caminarlos yo no encuentro la salida oye bonita cuando me estás mirando yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo oye bonita cuando me estás mirando yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo producciones ortega 507 punto com que en el instante bendiga el cariño que se tiene bendiga el cariño puedo hacer que Dios los guarde y la virgen bendiga el cariño que se tiene comer oye bonita oye bonita xo oye bonita idades Ay, mi vida Este es mi sentimiento para ti ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar? ¿Qué formas que no intente su recuerdo? Sígueme en Instagram, arroba DJ Ahmed 507 Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre, sonreír y no escondir Yo sé que le falté a su amor, tal vez porque a mi otra ilusión me sorría Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie En tu sistema, New Generation Crew Soporte Y no pensé que le falté a su amor, olvídalo Olvídalo Y no pensé que le falté a su amor, tal vez porque a mi otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Y no pensé que le falté a su amor, tal vez porque a mi otra ilusión Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo Luz de la bella ciudad, nos unió Y ese amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo En controles, DJ Ahmed 507 Quiero saber si tu amor no murió Sin verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí, de todas las frutas que me la solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Para nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, te siento miedo, quiero en tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida Haciendo la diferencia New Generation Crew Quiero saber de ti, quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te mandaron una carta mujer y yo la recibí No la quise leer, no la quise leer No la quise leer, porque allí comprendí Que tú me eras infiel Que decían esos renglones de ti No te puedo decir, pero hay algo que hacer Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena Producción es Ortega 507.com Me marché hasta el altar y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura New Generation New Generation Crew BGY Y en todas mis ilusiones ya no pueden ser El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se me ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Y vuelve Pirli, Rocío y Valentina Escobar A otra parte de mi vida Se me ha muerto el corazón en esta vez Sabía que me mataría esta ilusión Por quererte volver buena Y ser dueño de mil penas DJ Ahmed 507 Ahora pago por amarte El pecado de adorarte Y me dejas que dolor Viene el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me gritan que estoy muriendo por dentro Confiesa que es tu mi gran amor Mi gran amor Que tristeza Flor no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Sígueme en Instagram Arroba DJ Ahmed 507 Me entregué sin condición Fui tan solo un pobre iluso Que a tu vida se entregó He perdido la batalla En que pensaba que saldría vencedor En todos los rincones De mi hermana guardada Como olvidarme Que hiciste tú Te aburriste de tenerme Ya te fastidió adorarme Y ahora me entregas preso en el dolor Y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me gritan que estoy muriendo por dentro Me gritan que eres tu mi gran amor Mi gran amor Que tristeza Síguenos en Instagram Arroba Producciones Guión bajo Ortega 507 Síguenos en Instagram Y Twitter Y Twitter Arroba New Generation Crew PTY PY 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 PY